Hola, buenos días. Soy Martelena Muñoz Zapata, mamá empresaria de Copacabana. Nunca pensé que a partir de un encuentro de nueva venta a los cuales asistía cada que lo había y de los cuales me sentía muy alegre y aprendía mucho. Pero el tema de ese mes del año pasado de febrero era cáncer de seno y yo ya me había visto mi seno raro, pero no paraba bolas porque yo creía que a mí no me iba a dar nunca un cáncer de seno, pero a lo que vi las láminas casi me desvisté en la reunión porque vi que estaba mi seno igualito. El caso es que quedé de esa reunión impactada y a la salida Carmen me dijo, no se va a quedar así. Si ya vio lo que tiene se me va a poner el médico. Al viernes 10 de febrero estaba ya donde la médica, donde la doctora, aquí en el hospital. Ya empezó ya el proceso, pero a partir de ese momento ya me empezó a rascar la espalda, me empezó a dar desaliento, ya me empezó a dar de todo. Nadie sabe lo que yo sentía. No era porque me cortaron el seno, era por lo que podían ver después de cortar un seno. Mi recuperación, en parte, fue parte mía, parte de Dios, parte de los médicos, pero la compañía. Y no a venta había, mínimo, mínimo, aquí llamaban tres mamás. Y yo desde la radioterapia, que era la clínica de las Américas, que me tenía que ir de aquí a las 7 de la mañana, llegaba derecho al encuentro. Y decía, si hoy hay encuentro, yo me voy para el encuentro. Y yo llegaba, porque yo allá me sentía como con un calor, como que me alzaban, como que me decían, no estás sola. Y después las revisiones, y después todo. Y todas me acompañaban, me invitaban para las casas de ellas. Y que si no pasaba pedido, Carmen me decía, tranquila, es una fuerza mayor. Paola me decía, no, tranquila, doña Marta, con tal de que usted se alivie. Estuve ya en los otros encuentros, que por amor y amistad, hablaron lo más de lindo, de compartir, del amor. El himno me lo aprendí. Había una parte que lo cantaba más con ganas, y lo cantaba con ganas, y todas me aplaudían, y yo aplaudía. Unas veces salía ahí adelante, les decía, hey, que arriba, y que viva la vida, y que viva aquel amor. Y todas me animaban. Y yo, aquí estoy, contando el cuento. Estoy muy agradecida, y lo va a estar por toda la vida, junto con mi familia. Porque si no hubiera sido por nueva venta, yo no hubiera sabido mi enfermedad. Y otra cosa, allá pudieron haber desde el lado cuenta de mi problema, pero les hubiera importado un comer, no puedes hablando vulgarmente. Ah, no, esta ya tiene eso. Dejémosla, ya verá. Pero ahí vi yo que no somos, que vendemos tres galletas y unas salchichas, sino que somos como una familia. Dejémosla, ya verá. Gracias por ver el video.